Música 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 Vendrá el córner de Quilmes, se mueve Colotto Busca a Sarulite García Música 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 Gol Gol De Quilmes De Quilmes Del ruso Cristian García El remate de media vuelta Llegaba por adentro Escobar García Con este festejo Pone Quilmes 1 Independiente 0 Una jugada Bien elaborada Van todos los jugadores al segundo palo Donde gira García La pelota rebota Y se mete En el ángulo de React El arquero de Independiente El primero García La jugada de Quilmes El primer palo Figali Taglia Fisco por el centro Rigoni Gol 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 De Independiente De Rigoni Llegó Emiliano para empatar de Zurda Rigoni A los 35 pone Quilmes 1 Independiente 1 Está claro Está claro que cuando uno busca Construye Intenta jugar bien Las opciones de gol Llegan siempre Esta vez Un buen pase atrás de Taglia Fico Para que defina la pelota Si bien no entró Limpia La verdad que Un justo empate Para el equipo de Independiente Segundo gol de Rigoni En este torneo Les decía Quieren a Taglia Fico Constantemente en ataque Abrazo de Milito Con todo su cuerpo técnico Fede Señoras y señores 1 a 1 Estamos por el 13 Que final tendremos 36 Marca el cronometro Empató Rigoni